Hola, buenas a todos. Me paso por aquí para dar un poquito de contexto, tanto al principio del vídeo como al final del vídeo. Este vídeo no es actual, el vídeo que vais a empezar a ver ahora sobre la visita a la peluquería, después de tres años, no es actual. Este vídeo, pues como os digo, empieza en 3 de septiembre de 2021 y pues os cuento qué pasa en ese día que voy a la peluquería y, bueno, pues lo estoy grabando hoy, 13 de noviembre de 2022, ¿vale? Pero puse unos stories ayer y pues todas las personas que votaron, votaron por la opción de Sí, quiero salsa. Y, ¿salsa pides? Salsa tienes, corazao. Así que, bueno, bienvenidos hasta mi casa. Ya estoy decidiendo más o menos el nombre del canal, ¿vale? El look, por cierto, si queréis os lo puedo recrear, ¿vale? Porque es súper sencillo. Y el corte de pelo, pues me lo hice el lunes día 7 de noviembre, porque el domingo día 6, pues me vi que no me gustaba el corte de pelo y es un bob diagonal lo que llevo, ¿vale? Espero que por dentro esté bien peinado porque no me he fijado mucho, pero bueno, yo creo que sí, que más o menos. Pero, vamos, es un bob diagonal, que es el corte de pelo al que yo vuelvo cuando quiero un cambio de locasillo y no me lo pienso. De hecho, revisando mi Instagram, la última vez que llevo este corte de pelo fue en 2017, así que 5 años sin volver a este corte de pelo. Así que nada, lo dicho, corto ya el rollo. Intentaré cortar esto un poquitín porque ahora mismo llevo 7 minutos y medio, más los 45 que tengo que editar. Sí, 45, así que por si acaso, por si acaso, yo recomiendo. Venida fría, algo de comer, ver el vídeo si queréis en varias partes porque no lo quiero partir en dos porque sería duplicar contenido de forma sin sentido y no me parece justo ni para vosotros ni para mí. Hasta pronto, chicos, nos vemos. Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de tips. En este caso lo que os traigo es vuelvo a la peluquería después de 3 años. Sí, 3 años porque me la liaron, precisamente en la misma peluquería pero en otro local y otra persona a la que me va a cortar el pelo y me va a hacer mecharse. Así que ya os he dicho el plan. En fin, bueno, mi pelo está más o menos así, largo, tiene un poquito de coloración. Y pues bueno, pues eso es lo que os puedo enseñar por ahora. Tengo cita a la una y media, son la una casi, así que vamos a ello. Bueno, antes de seguir os voy a contar un poquito lo que me quiero hacer y son unas mechas en un tolo, en un tono, en un tolo, en dos tolos, en dos tonos, ¿vale? Uno de ellos es como un marrón frío y el otro quiero que sea un tono dentro de ese mismo marrones pero menos frío, un poquito más cálido, ¿vale? Así que esa es mi idea. Y luego también pues perfilarme la cara y hiermo un poquito de forma el pelo porque está como con una capa así cutre que la hice yo. Porque sí, en estos tres años me he ido yo arreglando el pelo y pues es lo que hay. Uno no es experta y no tiene ojos en el cogote. Me lo he dejado bien porque me lo he estado tratando bien y me lo he estado cuidando bien, como siempre he hecho. Pero he aprendido mucho este tiempo de mi pelo y hay cosas que hay que dejar en manos de profesionales. Así que para lo único para lo que he vuelto a la peluquería ha sido en junio, ahora estamos en septiembre, empezado septiembre, a cortarme, voy a cortarme el pelo que diga, a hacerme el peinado de la grabación. Así que eso pues bueno, pues sí que lo podía haber hecho yo, pero no quise. Y esto pues sí o sí me toca. Así que pray for me, Argentina y el mundo entero porque me va a hacer falta ponerme una velica. Porque cuando vosotros lo veáis pues yo ya estaré con el pelo o hecho una maravilla o hecho una mierda. Así que, pero igualmente, fingers crossed y ya está, eso eh. No voy a pedir más porque madre mía. Así que nada, voy a tomar algo antes de entrar a la pelu porque es la hora a la que yo suelo comer, más o menos. Y pues no quiero pasar hambre, así que se os cuento. Bueno, pues ya he pedido lo que quiero que me hagan y ya estoy chica buscando, así que vámonos, 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 vámonos. ¡Suscríbete! Yo he pedido como unas dos horas, más de dos horas de trabajo. Sí, casi, porque son casi las cuatro, bueno, sí, dos horas de trabajo aproximadamente. Y bueno, este es el momento que os puedo enseñar. No es el resultado final porque, primero, mi pelo tiene mucho matiz rojito, entonces, tal. Y también me ha dicho que en dos lavadas o así se bajan los tonos de las raíces y se pondrá el tono que yo he pedido, que es un tono caramelo. Entonces, pues bueno, pues este es el momento que os voy a enseñar. No me lo he querido secar allí ni peinar allí porque no lo suelo hacer, porque no me suele gustar como me dejan el pelo en las peluquerías, la verdad. Si la típica pelapuñetas que llega a la peluquería, de la peluquería de casa y se peina, pues eso soy yo. Así que en un par de días, en un par de lavadas, os enseño cómo queda, ¿vale? En fin, no se parece nada a lo que yo he pedido. Además es que lo tengo cobrizo en algunas partes. En otros menchones, como por ejemplo ahí lo tengo rubio el pelo, o sea... En el brazo ahí lo tengo rubio la raíz. Me hace más como desigual, o sea, no, 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 no. Bueno, pues acabo de llegar a casa, son como las cinco y media de la tarde o así. No, seis menos diez, perdón. Y pues bueno, pues aquí no hay luz del sol, así que es el color, ¿vale? La luz que hay es un foco que... No, pues eso, esa es la amparadilla ahí. Y pues bueno, pues así se ve el pelo. No entiendo por qué en algunas zonas se ve pelirrojo o cobrizo, en otras se ve rubio, en el mismo mechón. Ya no me he hecho nada diferentes, sino que en el mismo mechón. O sea, no, aparte que lo que yo había pedido pues no era para nada esto. Era un tono frío. O sea, es una foto, si buscáis mechas chanqui, Kim Kardashian, veis que tiene un tono como chocolate, pero muy frío. Y no es para nada esto, o sea... Es que tengo las mechas rubias, o sea, tengo las puntas rubias. O sea, es que no, 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 para nada. Así que, bueno, lo que me ha hecho la chica, que me he salido con el pelo mojado. Veis, ahí está el rubio, hiper quemado. Y lo que me ha dicho es eso, que en dos lavados, por cierto, perdón por el labial, pero es que ya no me lo voy a retocar. Que en dos lavados como que se aclararía y enfriaría el tono. Yo honestamente lo que creo que va a pasar aquí es que esto se va a volver rubio. Y que me va a dar tocar a mí darme un castaño para tapar esto. Porque, es decir, no para tapar el rubio, pues es decir, mirad, no para tapar el rojito, sino para tapar el rubio. Y que coja un tono, pues que sea favorecedor y que no parezca yo, pues aquí, un mapache rubio moreno, ¿sabes? O sea, porque no quiero eso, no quiero que mi cola parezca la cola de un mapache rubio moreno. O sea, me niego. Entonces, no, o sea, honestamente creo que el corte sí, me gusta muchísimo. Me encuentro muy favorecida, pero el color, pues para nada es lo que yo he pedido. Y la verdad es que, ni aunque me lo pudieran arreglar allí mismo, pues la verdad es que no. O sea, cruz y raya. Pero quería ser el color. O sea, honestamente, para cortármelo el pelo, pues me lo puedo cortar yo también. O sea, de hecho, en este tiempo que me habéis visto, pues me había visto como yo. Es que, fijaos, fijaos cómo está de pajizo. Y eso que le he pedido que me diera un segundo, pero es que ahí se ha visto, mirad, el rubio. Es que es amarillo. O sea, es que aquí se ve como algo rojizo, pero en verdad es amarillo. Y me paso el pelo, me lo acabo de cepillar, por cierto. Y es que, mal, o sea, mal. No, no, esto no es lo que yo he pedido. Así que lo siento mucho, pero yo por mi parte os lo iré enseñando, porque es el mismo día del corte. Es el día 3 de septiembre. Y, pues no, no es lo que yo quiero. O sea, si para esto hubiera pedido unas mechas cobrizas y ya está, ¿sabes? No hubiera pedido unas mechas en caramelo o en chocolate frío, que es la foto que yo le... Es que además le he enseñado una foto. Y ella me decía, es que ella tiene la base como tú. Le tiene la base oscura. Y yo, vale, pues dame otro tono, el frío. Bueno, es que no sé si va a quedar y tal. Y luego lo inventamos y vamos a... Y luego ya ha empezado con que si me iba a ir a rubio, cuando yo le he hablado de cómo cuidarlo y tal y cual. O sea, en fin, casi me gusta más esto de aquí rojizo que lo que veo por ahí. Que estoy viendo... Mirad el amarillo. Mirad el amarillo de aquí. O sea, y el de aquí. Mirad ese amarillo. O sea, es que no. Además ella conoce mi pelo y me dice... Y le ha dicho yo, mira, yo como tengo las puntas. Y me dice, sí, las tienes muy bonitas. Porque tu pelo ha aclarado mucho rojizo y tal y cual. Y las tienes muy naturales y las son muy bonitas. Pues se las ha cargado. Así que eso. Pues lo he dicho. Que os enseñaré de aquí en dos veces que me lavo el pelo. Que una igual es esta misma tarde. Porque... Pues es que de verdad. Intentaré que no porque tengo el pelo limpio. Pero... No prometo nada. Así lo digo, no prometo nada. De momento me voy a echar un rato porque estoy con dolores menstruales. Y estoy un poco hasta las trancas de ir a pedir una cosa. Pagar por ello. Además pagar un buen dinero. Y... Os he dicho otra cosa. Entonces no sé para qué pago. Mirad el rubio ahí. Es este de aquí. Y te he dicho que eso es trigo. Esto es trigo. No caramelo. Así que lo he dicho. Que voy a ver si me echo un rato. Me desconecto un poco. Y dejo de pensar en lo que tengo en la cabeza. Por fuera. Y... Eso. Así que hasta aquí. De momento. Seguiremos informando. Corto. Mira, te lo enseño para que veas. Es que... O sea, si estuviera todo este tono. O este. O ese. Todavía. Todavía. Pero es que hay zonas muy rubias. En el mismo mechón. Mira, ¿ves? Y eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no me gusta. Así que no sé qué voy a acabar haciendo. ¿Pagar otra vez por ir a la peluquería? No. Eso no es de mis planes. Bueno, pues... La última vez que grabé fue el viernes cuando llegué a casa. Llevo estas pintas porque... Ahora os enseño. Pero hoy es lunes. Por las noches. O como las 10 y cuarto o así. Y me he aplicado este tinte. El 7.1. Que fue el que me recomendó un amigo que es peluquero en Madrid. Y me dijo que utilizará un 7.1 o así. Entonces, bueno, he estado buscando. Y he encontrado en oferta, pues, este. En 2x1. Por desgracia esta marca testa en animales. O al menos yo tengo conocimiento de testa en animales. Pero bueno, es que era la única que tenían. Así que, pues eso. He hecho la mezclita. ¿Vale? Venía con guantes y todo. He intentado apurar al máximo. Y me lo he aplicado, pues, como hace... Una hora o así. Así que me lo voy a aclarar. Y grabaré en el baño. A ver qué tal ha quedado, ¿vale? Pray for me. Esperemos que... Porque yo no sé si he escupido lo suficiente. Pero bueno, lo bueno es que tengo otra caja. Y entonces, pues, si no he escupido lo suficiente. Como tengo otra caja para dentro de una semanilla o así. Pues me lo volvería a aplicar y ya estaría. Así que solamente espero que haya cogido lo suficiente. Ah, también voy a estrenar este champú. ¿Vale? Que lo he cogido hoy. Me ha valido 2.10. Sagrado, profesional, brillo intenso. Dice que tiene provitamina B5. Proteínas de la seda y colágeno. Había otro también que tenía queratina. Pero me ha llamado más la atención este. Así que vamos a ver qué tal. Así que voy a coger la toallica. Nos vamos al tema. Y os cuento. Qué cara, por Dios. Hola. Creo que ha funcionado. O sea... Dios. Que te adoro. Por favor. Lo que hace un rubio es de misa. Vale. Este plano es un chocita. Porque sí. Pero mira, 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 mira. Y falta secarlo, ¿vale? Pero tiene muy buena pinta. ¡Ay, qué guay! No me lo creo ni yo. Este plano también hay que quitarlo. En serio. O sea, como mola. O sea, como... Mola. Mola bastante. Seguiremos informando cuando sé de qué. Porque ahora viene un amigo a cenar y pues no es plan. Así que voy a sacarme el pelico un poco. El champú este tiene muy buena pinta. Ya debemos a ver qué tal el brillo y eso. Pero de momento... Todo ok. Todo correcto. Y ya sabéis lo que viene después. Bueno, chicos, buenos días. Pues... Bueno, chicos, buenos días. Pues aquí os enseño cómo queda el tinte. La verdad es que ha quedado bastante bien. Lo único es que el champú como que lo ha dejado muy grasito. Pero bueno, está bien. O sea, más grasito de costumbre. Por eso lo llevo reducido en una coleta. Pero ahora cuando llegue a casa... Uy, se me había acordado lo del eyeliner. Os ense... Bueno, que nada. Eso os lo voy a enseñar aquí. Ha quedado las raíces un poquito más claras de lo que yo pensaba. Pero no está nada nada mal. O sea, que es bastante mejor. Y que como salí de la peluquería... Pues también. O sea, así lo digo. Que no se pilló de pelo, eh. Si no, no me lo habría soltado. Pero vamos, que sí. Que como se ve, ha quedado bastante... Bastante mejor, diría yo, eh. Así que... Me he cogido un tinte de Garnier. Que como sabéis ya no te están animales. Yuki ya yei. Me he cogido en el tono... Este. 5,25. Que es un castaño. Y voy a aplicarme un pelinín. Un pelinín en algunas raíces que veo muy claras. Como por ejemplo aquí... No sé si alguna así. Y nada más. Solamente para que coja un tono un pelín más natural. Eh... Pero vamos, que ya estaría. O sea, yo creo que así está guay. Aún así me sobra un tinte. Porque hay en algunas zonas... Y voy a esperar. Porque lo que os digo. Hay en algunas zonas en las que todavía se ve muy cobrizo. Y yo no sé si es que no he cogido ayer el pelo bien en el tinte. O... O que puede haber sido que no lo haya dejado yo bien escupir. Entonces voy a hacer ese apañito ahora cuando llegue a casa. Os lo enseñaré. Y nada. Y ya está. Por aquí ya estaría casi hecha la aventura capilar. Que por cierto, ahora os enseño... Bueno, no. No voy a enseñaros. Es que voy a pasar justo por delante de la peluquería. No es la que me la hicieron porque tienen dos locales. Pero es uno de ellos. Ah, y sí. Las uñas tienen ya motivo para arreglarse. Así que... Aquí esto en un ratito se va a ir. Cuando termine de... Tal. Así que eso chicos. En lo que eso me hace un poquillo de efecto en la raíz y tal. Pues iré haciendo... Vamos, ordenando las cosas de la mudanza que me faltan. Y pues... Pues ya estaría. Bueno chicos, pues aquí estoy. Acabo de llegar a casa. Pues bueno, eso es lo que veis. Que sí, está con la luz del techo. ¿Vale? Que no es que sea muy intenso. Pero bueno. Yo creo que... Lo que es seguirme las raíces al final no me lo voy a hacer. Si me hago algo en castaño. Con la caja esa que os he enseñado. Lo que me voy a hacer va a ser como mechitas. Al lado de donde yo lo vea demasiado rubio. Para intentar disimularlo. Así que si un caso seguiremos informando. Si no, hasta aquí ha llegado el vídeo. Muchas gracias por verlo. Recuerda que sonreír no lleva IVA. Yo por si acaso ya dejo la despedida hecha. Si no, pues daré otra. Bueno, pues aquí uno que no se sabe estar quieta. ¿Y qué pasa? Pues que me he visto el pelo muy rojizo. Y como me quedaba otra caja de las de Palette 7.1. Pues me lo acabo de aplicar. Y en lo que se sube el vídeo de hoy. Pues lo voy a dejar actuar y demás. O sea, mi intención es dejarlo actuar toda la tarde. Que suba bien, bien, bien. Y así terminar de matar los pigmentos rojizos que han salido en el pelo. Bueno, primero que quedaban en el pelo. Y, y segundo, que con el castaño se han acentuado algunos de ellos. Así que bueno, perdonad mi cara. Pero es que me acabo de quitar el eyeliner esto. Y necesito wash my face. O sea, lavarme la carita. Pero así rápidamente. Y creo que con esto ya, cuando os lo vuelva a enseñar. Pues ya, ya con eso ya estará. Por lo menos por una buena temporada. Hasta que crezca el pelo y o se le vayan las lavadas. Y me toca volver a darle el 7.1. Pero bueno, que ningún problema, ¿eh? O sea, que todos los problemas sean como esos, cariño. Y no salir con la cara de... Que llegó en el pelo, que lo que le pedía, lo que lo quería. Pues eso. Así que luego os cuento. Os enseño cuando esté seco y demás. Bueno, pues de esto que estás grabando. Piensas tú en tu cabeza. Pero realmente no. Pues eso me ha pasado. Así que bueno, os enseño el resultado. Porque esto ya estaría. O sea, falta que se seque un poquitín. Pero ya estaría. O sea, se ve súper, súper guay. Perdóname el desorden. Pero he estado ordenando todo lo de la muda. Y me llega un punto en que dices. Ya, stop it. Necesito un momento de beauty. Necesito, aunque sea, parir al supermercado. Que es lo que voy a hacer. Así que bueno, pues eso. Que me ha quedado bastante mejor. Lo veo bastante guay. ¿Qué productos he utilizado? Pues de Svaskov. Aunque te están animales, pues no me quedó otra. Porque no había otro 7.1 en todo el supermercado a los que fui. Incluso en una tienda específica de aquí, de mi ciudad, no tenía el 7.1 ni en baño de color. O sea que me tocó eso. Entonces, el 7.1 para matizarlo rojizo, vale. Quitarlo lo máximo posible. Lo dejé aplicado pues como unas dos horas o así. Y luego, pues hoy por la mañana, cogí un tinte en castaño porque me habían quedado las raíces muy rubias y no me veía bien. Entonces, con el castaño en las raíces y un poquito pues en alguna zona que lo veía demasiado rubio, pues ahí lo he aplicado. Y hoy mismo, o sea, he hecho dos tintes el mismo día, en verdad ha sido una locura. O sea, bueno, un tono castaño que era un tono, espera que lo tengo aquí, no os lo puedo decir. El 5.25, castaño claro caoba. Por eso quedaba un poquitín rojizo, vale. Pero bueno, y entonces para matificar ese rojizo un poquitín, pues como tenía otro bote de 7.1, vale, otra cajita de 7.1. Pues lo que hice fue, perdón ahí el caos, pero es la toalla. De cuerpo. Pues ha sido aplicarlo durante otras dos horas para acabar de matificar lo rojizo que se pudiera acabar de ver. Porque como he aprendido gracias a ver a mi queridísimo Brad Mondo, que os lo recomiendo, es el peor profesional norteamericano. No subtitula los vídeos, son en inglés, pero se entienden fácil ya que son muy visuales y además las explicaciones que él da son muy sencillas. Bueno, lo que él dice, y que es totalmente cierto, es que color doesn't leave color, es decir, que un color no se lleva al otro color, vale. Es decir, si tú tienes aplicado un tono oscuro, aunque te apliques un rubio, no vas a quedar rubia. ¿Por qué tendría que haber de coloración? Pues en este caso es lo mismo, es un color oscuro el que yo tenía y he aplicado pues un rubio ceniza de vuelta. Y aunque lo dejé mucho tiempo aplicado y con el gorro y tal y cual, yo le he vuelto a dejar dos horas. Lo único que hace es matificar los pigmentos rojizos que pudieran haber y eso era para lo que lo quería, pero, para lo que lo quería, perdón. Pero no lo quería para más que eso, porque yo sabía que me iba a funcionar para decir, quiero volver al tono claro. No, no querida, no. Eso no funciona así. Así que bueno, muy contenta. Mañana os enseñaré, según me levante vaya por la calle que tengo que ir al dentista, pues os lo enseñaré a la luz del sol, porque cambia bastante y aquí pues bueno, todavía hay luz, pero muy poquito. Entonces, pues bueno, os lo enseñaré y nada, y eso, que estoy muy contenta, ya que por fin, después de gastarme, pues unos, vamos a poner, 6-7 euros más en tintes, pues he conseguido lo que yo quería más o menos, porque el chocolate frío está claro que no lo voy a tener, pero bueno, ahora ya tengo por lo menos un tono más natural, reflejitos, el corte de pelo, como os digo, está espectacular, el corte de pelo me encanta, pero el resto es como, el color era, en fin, ya lo habéis visto. Dejadme vuestros comentarios, ¿vale? Porque aunque mañana grabe, pues a lo mejor no hablo, simplemente os grabo para enseñarlo, y bueno. Así que dejadme vuestros comentarios sobre la experiencia, comentad si queréis, o sea, si hacemos un poquito de terapia de grupo, si habéis tenido alguna mala experiencia en las peluquerías y demás, y como la habéis solucionado, o cositas así, ¿vale? Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, recordad que es un traidor de LlevaEva, y tú y yo nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! Hola, bueno, este es el final del vídeo, ¿vale? De mi cambio de look a la peluquería, y en fin, acabo de estarme repasando un poquito las capas, porque sí, como veis, pues me he cortado el pelo, me lo corté hace pues como una semanita o así, y pues bueno, pues no acabo de verme cómoda, la verdad, con el corte de pelo, pues aquí, vamos, con el corte de pelo, más que con el corte de pelo, con el color, porque el corte de pelo, pues entonces, mira, 13, me he echado unas capitas, me lo he cortado, para soñarlo bastante, creo que se va a ver la diferencia de como lo tenía de largo a como lo tenía antes, ¿vale? No sé si acaso, creo que se esté viendo, pero bueno. Y bueno, corté bastante de aquí, pero bueno, esto de aquí es lo que menos me importa, porque luego ya según vaya creciendo, luego lo iré haciendo pues el face framing, que el corte de pelo es que me gustaba cuando salía de la peluquería, debo decirlo, pero el color es que no, es que mirad, o sea, es que esté rubio, eh, bueno, y ahora, tengo un peine, ¿vale? Voy a abrirlo hacia un lado, y luego lo vamos a abrir hacia el otro, y vamos a ir viendo los tonos de rubio. Como os digo, eh, bueno, no os lo había dicho, pero hoy es 12 de octubre, intentaré recuperar un clip en el que os he enseñado a mi madre cómo me había quedado el pelo tras cortármelo y tal. Tengo que intentar recuperar porque es de WhatsApp, y de WhatsApp a veces da fallos al pasarla al móvil y demás, porque eso no lo grabé, la verdad, cuando me lo cortaba, pero bueno, para que veáis eso. Ahora, eh, hoy mismo os he dicho que no me sentía segura para enseñarlo por Instagram, pero te lo he dicho, mira, lo hago ya y ya está. Y es que no me siento nada segura con el color de pelo porque cada vez me veo más mechitas rubias por ahí, que yo en ningún momento de ir rubio, o sea, os enseño, os intentaré meter, si no os lo he dicho ya antes en los clips anteriores, os lo metré por aquí, no doble pantalla porque no sé hacerlo, ¿vale? Sorry, no, sorry, pero no llega hasta donde llega. O sea, de que para el vídeo un poquitín me traeré la imagen que yo te vea, pero quería. Y cierto es que ella me dijo que no te va a quedar así, pero jolín, pero bueno, en fin. Que me digas que no me vas a dejar rubia chocolate, chocolate frío, ¿de acuerdo? Pero que me pongas el pelo rubio, rubio a este nivel, o sea, eh, es que no sé si se ve, no, pero creo que sí que se ve. Es que tengo aquí luces bombillas delante y una aquí arriba, entonces, pero vamos, yo creo que se aprecian la diferencia de todo. O sea, y al luz natural es muchísimo más. Mirad, mirad, mirad. Ahí se está viendo, ahí se ve. Vale. Y lo que os decía, que yo ya me lo peluquería para contarlo. O sea, les dije también que me había dado los tintes. O sea, y lo único que esperaba eran unas disculpas. O sea, pues no, la señora peluquera, la misma que me lo hizo. Vale, la chica. Que por cierto, vive en esta línea, así que si estás viendo en esta línea de piso, así que si estás viendo esto, pues hola. No tengo nada en contra tuya, pero de verdad, solo esperaba unas disculpas. No esperaba, ya que me he dejado 42 euros con 50 entre corte y pelo, que dirás, vale, no es mucho, pero espero que por lo menos, pues, que reconozcas que no lo has hecho bien. O que me admitas a ver el pelo en la peluquería, como te dije, o por teléfono, y no quisiste que fuera. Sin más. Pero bueno, luego lo viste por aquí y ya ves cómo está el pelo. Lo vistes en persona antes de cortarlo. En fin. Espero que a otra persona no le pase eso. La chica, la verdad, es que ya os digo que cortó el pelo muy bien, pero lo que es la coloración, pues no. Mirad. Y es que deja 45 minutos. Me dijo que me puse una coloración de 10 volúmenes. Pero 45 minutos y sin comprobarlo, pues pasa lo que pasa. Que en algunos pelos, pues queda más. O sea, en algunos pelos del mismo pelo queda... Ay, es que fíjate que lo he cortado y todavía me cuesta pasar el cepillo. No sé si lo cojo. Pero vamos, yo sí te lo digo. Mirad. Es que cada vez... O sea, me he dado hoy un nariz, un... Las puntas. Me he dado un acondicionador de caratina. Me lo lavé ayer, ¿vale? Lo dejé secar al aire. Yo por la noche, pero lo dejé con toalla y no utilicé secador, ¿vale? Repito, octubre, España, ¿vale? Y he intentado haber todo lo posible para no estupear más el pelo. O sea, en fin. Que no quiero que se vea que es un... No es un capricho mío, ¿vale? No me quejo por quejarme, sino me quejo porque el pelo no está sano. Y había pensado, digo, va, yo me doy un... Tinte así, cobrizo, o algo así por encima y tal. Pero es que lo escupe. Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad este rubio. O sea, eh... Y es que por aquí... Por aquí antes he visto otro... Otro mechón grande también. O sea, es que... Y él me dice, no vestí tu base. A ver, chica. ¿Has visto mi pelo? Mis cejas son oscuras, pero mi pelo ya tenía reflejos rojizos, lo estabas viendo. Y te dije, además, que aclaraba rojizo. Pues, ¿cómo habrá sido la decoloración de bestia que nos has aclarado a rubio? Pues eso, 45 minutos, 10 volúmenes sin controlar. Simplemente eso. Y es algo que yo he aprendido... A ver, que no soy profesional de la colorimetría, ni de la peluquería, pero si veis el canal de Braz Mundo, es algo que los errores que comete la gente en casa, pues es algo que dicen evitar. Dejar, dejar las decos sin controlar, ¿vale? Y ya 45 minutos, pues en fin, encima mi pelo es fino, porque ya... Y eso sí que es verdad, que ya me lo había acordado otras veces, ya que mi pelo es fino. Entonces, jolín. Pero bueno, es lo que hay, chiquillos, chiquillas. Así que nada, el plan es dejarlo crecer. Ya tengo, de hecho, algo de... Un poquito de raíz, ¿vale? No mucha, pero bueno. Pero algo hay. Entonces el plan es dejarlo crecer y dejarlo, volverlo a sanear. Y pues mira que vuelvan a aparecer las canas, ¿qué queréis que os diga? Y mientras tanto, pues no sé. No me voy a echar ningún tipo de colorante, ni natural, ni químico, ni nada. Va a ser solamente tratamiento. He estado mirando, pues, vídeos sobre cómo cuidarlo y tal. Porque mi pelo además es fino, con tendencia a graso. Yo os digo que está recién, recién ha dado ayer y mirad cómo está ya la raíz. O sea, y la punta en cambio está súper, súper seca. Que es que, pues, está padre. O sea, bueno, y ahora, y ahora tal. Pero es que... Es que, claro, mirad. Preparándome el pelo para peinarlo. O sea, es la tercera vez que lo peino hoy. La que me he levantado, cuando lo he lavado. Cada vez que lo peino, o sea, cada vez que lo peino, o sea, cada vez que lo peino. Vale que estamos en otoño, pero es que... Durante esta grabación. O sea, hay pelos rubios. O sea, es que... No tuve que cortar porque no me quedaba otra. Porque cada vez que te sale el pelo... Es que se me quedaba. Se me quedaba y lo pegué. Pues un tajo de... O sea, creo que eso sí que tengo la foto. El primer tajo fue así. Más o menos. O sea, que corté bastante. Fueron capas delanteras. Lo tiré todo hacia delante. Pues esto. Ahora lo tengo más corto, pero es que... De aquí delante. Pero es que es lo que os digo. Es que lo necesitaba porque es que no me pasaba el pelo. Luego lo fui cortando también por las puntas. Mi compañera... Mi compañera de piso, pues... Me lo planché, ¿sabes? Para ver cómo lo tenía. Me lo estuvo viendo ella. Y me dio lo que ella. Así que gracias desde aquí. Si algún día ves este vídeo. De verdad, muchas gracias. Y bueno, pues nada. Pues ahí estamos. O viviendo con estos colores. Así que bueno, pues hasta aquí es el vídeo. Deciros que sí, que... Tres años sin mi vida. Era la pelu... La pelu última que fui a la peluquería esa, pues... Fue cuando me lo cortaron tan, 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 tan. Y la verdad es que... Me costó volver a regalar y volver... O sea, quitar la capa, ¿sabes? Me costó volver a tener largo. Y si os digo la verdad, pues se lo diría a... A Josh. A... Yo soy... Yo soy caótico. Yo soy glossy. Lo voy a seguir prestarando de aquí su perfil porque se maquilla de lujo. Que además es peluquero. Pues gracias a él me dijo. Pues mira, la testa, vagas y tal, no sé qué. De notiz, o sea... O sea, gracias. Bueno, de hecho lo he mencionado ya antes. Pero de verdad que se lo agradezco un montón porque gracias a él el pelo sería más natural porque es que si no, o sea, estuviera sido negro con mechas rubias. O sea, no, no. Entonces lo siento mucho, pero lo que os digo a la conclusión es que no creo que vuelva a la peluquería ni a esa ni a otras en mucho tiempo. Pero ¿por qué? Porque 42 euros con 50, 30 del tinte para estropearme el pelo más 12 euros de tintes más o menos. Y acondicionador y demás. Porque tuve que comprar de urgencia acondicionadores porque yo no los tenía aquí, los tenía en casa de mis padres. Y bueno, en fin. Y acondicionadores pues os lo voy a enseñar. Esto. O sea, esto. Llega por aquí. Son 200 mililitros. Y me lo he tenido que aplicar, o sea... Pues todas las veces que me he lavado del pelo. Pero hacía, pues, bastante tiempo que yo no utilizaba acondicionador. Y también compré este y otro en PrimaPix. Pues como unos 3 euros en total. Los dos. O sea, en fin. De verdad. Mal. Mal. No. Y de hecho pues se ha dañado un poco mi atustivo. Que ya no estaba... Nunca estaba muy bien. La verdad. Pero yo pues estaba orgullosa de mi pelo. Y me decía, jo, que me brilla. Que no sé qué. Y ahora es que no le veo que brille para nada. Mi madre me lo ha dicho. Y es que es verdad que no... Que no brilla. Pero bueno. Pues lo dejaremos crecer. Lo iremos saneando. Lo iré cortando. Y ya está. Y con las raíces pues no os lejaré. Supongo que abrazaré mis canas. Que se irán mezclando entre pelo rubio. Y disimularán algo yo que sé. No lo sé. La verdad. La idea es utilizar champú de cebolla. Para que crezca. Para que se salee. Aceite de coco. Y pues por costado de alimentos de calor. Así que nada. Gracias por haber visto el vídeo. Perdón por la chapa. Perdón si es muy largo. Pero quiero que quede claro que los motivos por los que no voy a volver a usar la peluquería. Pues creo que están más que justificados para mí. Porque por lo menos esta peluquería. Desde luego. No voy a decir que peluquería es. Creo que las imágenes del vídeo espero que no se vean. Si se ve pues lo cortaré. Yo quería hacer un vídeo totalmente positivo. Una reseña totalmente positiva. Y para nada. Así que esa es la determinación que yo he tomado. Si me destrope yo el pelo pues me lo destrope en casa. Y pues con 42 euros con 50 pues tengo para comer un mes. Una persona sola. Que fue un acto vegetariana. Que muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Que espero que se me entienda. Que si no se me entiende. O si alguien me quiere dejar algún comentario. Pues bueno. Pues que me lo pregunte. Que yo sin, pues oye. Pues intentaré responderlo. Espero que por favor que no se me permita hacer método como mal. Que quiero dejar esta peluquería mal. Porque la verdad es que podría haber escrito una reseña en Google. Y no lo voy a hacer. Porque no quiero. Porque no me parece. De hecho, llame dos días más tarde. Vamos, días que más tarde. Porque me dice un madre a los días llamada y tal. No sé qué. Y yo, que no, que no, que no. Vete por allí. Vamos. Me dice un madre, vete por allí. Cobre el dinero que te cobren. Tienes derecho a un servicio de calidad. Y por lo menos tienes derecho a unas disculpas. A que te lo reparen. ¿Vale? 42 euros con 50 para mí, pues me suponen, pues unos tres meses y medio de internet, del teléfono, por ejemplo. O casi, casi un mes en comida. Unos 30 euros en color y 12 euros con 50 en corte. 12 euros con 50 más o menos está bien, pero 30 en color. Si te hace una chato de luego te tienes que andar controlando productos, hacer regalos tú y demás. Pues mira, para eso, si me la quiero decolorar, me la hago yo. Y me hago yo responsable y no paso el mal rato de ir a una peluquería para que no me guste el resultado, la verdad. Así que, en fin, me agradezco a todas las personas que me han ayudado. Que incluso a mis amigas y a mi madre y además las personas que me han dicho que el color me queda bien. A mí, la verdad, es que me cuesta verme porque me cuesta verme. No lo voy a negar. Pero bueno, es lo que hay. Hay que aceptarlo y cuidarlo lo mejor que pueda y demás. Lo mismo que lo hice hace tres años, pues, vuelvo a hacer. Pero si os digo, la verdad, estoy pensando en decir, mira, me lo corto por aquí y esto se va... O incluso rapármelo. O sea, de verdad, es que todavía no lo descarto, eh. Está todavía no lo descarto. Pero bueno, no lo sé. No lo sé, de momento mis planes es dejarlo largo y ir rosaneando conforme vaya diciendo, como he ido haciendo estos tres años atrás, porque me da mucha pena todo el esfuerzo que yo he puesto en cortar el pelo, en cortarme el pelo yo misma, en aprender y demás. Como para que tirarlo yo misma a la borda, ¿vale? Ya que el color no va a ser el que yo quiero, va a tardar mucho en que sea el que yo quiero, porque mi idea es dejarlo lo más natural posible. Pero claro, hasta que se vaya todo esto, pues, en fin, pues, pasará mucho tiempo. Así que bueno, ya me iréis viendo por aquí con los cambios. O sea, es que no, es que no, no me gusta, lo siento, no me veo bien, no me veo bien. Y entonces para mí ha sido complicado decidirme a grabar esto, pero de hecho yo, mira, yo pues no lo hago y no lo hago. O me va a costar más siempre, así que hazlo ya y ya está. Así que nada, voy a recoger los peritos de por aquí, que ahora me lo he cortado y eso. Y otros peritos más, pues, que se han ido cayendo. Largos. Vale, pues, que si cerramos en otoño, pero yo también estoy obtuviendo mis vitaminas. Y no es normal que cada vez que me pegue el pelo, o cada vez que me atusean el pelo, que me cueste pasarlo. Esto no es del otoño, esto es de un pelo, pues, que está no sobreprocesado, pero sí casi. Entonces, en realidad es parar, o sea, color, cuidarlo mucho y volver a visitar lo natural, donde es posible, perdonad por la chapa. Vale, espero que lo entendáis. Bueno, y nada, espero que esto, pues, ninguna persona peluquera o aficionada a la peluquera se lo tome como algo negativo. Pero es mi experiencia, es mi evidencia. Y bueno, y si vais a dejar algún comentario, pues, por favor, que sea dando el respeto. Y yo desde el respeto os respondré. Porque, poquito a poquito, chiquillas. Y luego, como veis, os lo voy contando, pero es que veo algunos pelitos que no están bien en la capa. Entonces, pues, bueno, pues, de poco. No me voy a negar, o sea, quiero... A mí no me importa jugar con el pelo, o sea, pero, jolín, pero dentro de unos mínimos, dentro de unos criterios. Es decir, pedir una peluquería y que te lo estropeen, pues, pues, es que no. Es que no lo veo, lo siento, no lo veo. No lo he visto, no lo veo y no lo veré. Porque yo subía, lo que quería es para salir bien y para verme bien y para gustarme. No para llegar a casa, verme con la luz y decir, hola, estos me he hecho unas rubios, ¿de dónde sale? De por qué soy morena con muchas rubias cuando yo he vendido morena con el color de marrón escuadate frío. Si no puedes hacerme lo que me lo, y me sufrir es otra cosa. Y entonces ahí sí, pero no esto. Así que nada, lo he dicho, muchas gracias. Recordad que es un proyecto de llevar IVA. Y nos vemos pronto en... bueno, pronto. En otro vídeo. Hasta pronto, si no me veis por Instagram, ¿vale? Adiós. Lo que os digo. ¿Cómo llego a este corte de pelo? Pues por una serie de catastróficas de fichas que vais a ver en este vídeo, ¿vale? Que van sucediendo. Lo que os cuento, os intentaré dejar fotos de todo lo que no haya vídeo, ¿vale? Y nada, disfrutad del vídeo y pues eso. Este es el resultado final a... No, 13 de noviembre de 2022, que es la fecha que estamos hoy. Y el vídeo que os grabo empieza el 2 o el 3 de... Creo que es el 3 de septiembre, sí. 13 de septiembre de 2021, ¿vale? Así que por eso es un poquito más largo, porque vais a ver todo el recorrido que ha hecho mi pelo. Respecto a coloración, pues no me lo volví a colorar hasta principios de mayo, que fue la primera vez que yo pruebo la jena. Esta es la cuarta aplicación de jena que me hago, que ya os enseñaré qué jena uso y cómo lo preparo y demás. Quiero hacer un vídeo específico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nada, un besazo enorme y recordad que sonreír me lleva ahí, aunque haya peluqueras a las que... Y otras a las que... Ya sabéis. Hasta pronto, chicos. Nos vemos.